Así que bienvenido a este canal, El Pastor Julio César Santana. ¿Cómo está? Amén, bendiciones, Vladimir. Espero que esté bien. Bendigo a cada audiencia, a cada persona que está ahí conectado, viendo ahora mismo. Bendigo a la persona que van a ver esta transmisión ahora y los que la van a ver después. Estamos contentos de estar aquí, poder hablar de la grandeza de Dios, poder hablar del poder de Dios, de lo que es capaz Dios de hacer con un hombre que está dispuesto a rendirse a sus pies. Qué bueno, Pastor. Usted tiene una historia impresionante, como lo decía yo en la introducción. Usted viene de una vida totalmente alejada de Dios, pero hoy es una persona que le sirve a Dios. Yo quiero que usted me cuente un poquito quién era usted anteriormente y cómo se da esa transición. Bueno, Julio César Santana nace en la ciudad de San Pedro de Macorís en el 1986. Me crié con, no me crié con mamá ni con papá, porque cuando mi mamá peleaba mucho, mi mamá y papá la dejó. Entonces mi mamá tuvo que dejarnos pequeños.